bueno señores bienvenidos a los foques sin censura histórico alcángel la maravilla hace un tiempo sin ser parte de las cámaras de los foques music punto una bienvenido hermano como aquí New York City mi ciudad la ciudad que me vio nacer dime a ver siempre ha visto cuestionamiento en cuanto tu nacionalidad que boricua que dominicano que entonces new yorkino como te consideras tú a nivel de si es por papeles yo soy americano si es a rumbo de lo que yo soy de lo que yo me considero el sol no está para conocer toda mi familia es dominicana yo nunca lo he negado eso que yo no entiendo aparte de que algo que no se puede negar el que me conoce a mí sabe que mi mamá habla dominicano mi papá también toda mi familia también yo me crié en puerto rico que que yo desde que tengo uso de razón yo estoy en puerto rico desde los tres meses de nacido yo aprendí a hablar allí aprendí a caminar allí gatié allí todo lo que sé lo aprendí allí eso que en verdad yo yo a mí no me gusta ya encasillarme en que yo soy algo yo soy de donde tenga que ser porque yo soy yo soy dominicano soy puertorriqueño y nací en los estados unidos yo me siento puertorriqueño te repito no tuve que nacer ahí para darme para para decirle a todo el mundo que todo lo que yo aprendí lo aprendí ahí mi familia es dominicana sí lo cual me hace dominicano a mí también a mucha honra me encanta mi gente entonces hablando un poco de historia que tiempo ya tiene arcángel trabajando la música desde tu primer día hasta el día de hoy mira en el en el como es que se le dice amateur ahora soy yo y que el más gringo amateur en español amateur no vicio no es si de manera novato como novato cuando tú empiezas o sea tú empiezas a contar los años de carrera tuya no cuando tú empezaste que te dio con cantar se cuenta cuando tú tuviste la primera canción pegada entiende si nos ponemos a ver yo estoy en este género queriendo cantar desde el 2004 fue que yo me decidí que yo quería dedicarme a la música duré como un año grabando de estudio en estudio a tocando puertas todas se me cerraron y más en este género en este género cuando te cierran una puerta no es porque tú eres malo en este género urbano se le suele cerrar la puerta a todo aquel muy talentoso porque las personas que están ya cuando ven una persona talentosa dicen esto lo que va a venir es a comerme la comida mía eso que más en el ambiente musical se te cierran las puertas cuando tú de verdad eres duro en lo que haces mi primera canción me acuerdo el día y todo salió en febrero 10 del 2005 en un disco que se llamó los dueños de los metales y la canción cómo se llamaba o cómo se llama a ella le gusta vacilar conmigo ok reggaetón por favor no me pida que te lo cante por favor no grabarías tú una versión 2017 de ella quiere bailar conmigo si o sea la canción no está mala tú sabes que tú llegaste al género cuando básicamente cuando básicamente se voceaba entonces tú viniste con un flow muy calmado hasta el punto que tu primera guerra lírica si no me equivoco fue con Franco el Gorila verdad entonces mucha gente le iba a Franco el Gorila porque entendía que el flow y que el violente Franco el Gorila iba a aplastarte a ti tu flow tranquilo y fue todo lo contrario que eso está durmiendo el niño como así no lo despierta el niño Franco tú no le ayudarías a Franco Franco cuando yo desde que yo conocí a Franco y cómo se desaguerra lo que pasa es que estamos empezando los dos salió Sangre Nueva sí y estamos somos novatos los dos el concepto de Sangre Nueva era que ya los artistas establecidos con fama dentro del género presentaban unos niños nuevos su talento no necesariamente había que estar era que uno estaba firmado porque cuando yo salía en Sangre Nueva yo no había firmado con Zion aún ajá ah pues qué pasó en verdad en realidad la guerra comenzó entre Zion y Lennox y Wisin y Yandel ok ellos por protocolo de que están allí arriba en aquel momento eran los dos duos más ¿me entiendes? y si no me voy muy lejos sin faltar el respeto a los dos que son muy muy talentosos y tuve la oportunidad de conocer los tremendos seres humanos pero en aquel tiempo si Zion y Lennox nunca se hubieran separado yo no creo que Wisin y Yandel hubieran logrado todo lo que lograron porque en aquel tiempo cuando yo vine al género el dúo del momento en el género de reggaetón era Zion y Lennox hasta el sol de hoy para mí no existe un dúo que tenga más clásico de la música urbana que ellos en fin pues ellos se estaban tirando habían como cunas puyas a ellos le estaban diciendo soba manguera por un lado se tiraban en canciones ¿qué pasó? esto nosotros lo vimos como que nosotros somos los gallitos de pelea de estos pilares vamos a chubar los betas como dicen en Santo Domingo entonces ellos se pusieron a chubar los betas ¿y qué cambió luego de esa guerra con Franco el gorila? se te sumó una fanaticada grande ¿no? y muchos artistas te dieron el respeto después de esta guerra ¿tú entiendes? yo te diría que el género completo porque es lo que tú dices al estar en un género donde todo el mundo grita y quiere sacar esa actitud feroz de que yo soy cuando llega este único enano ¡hey! esto y esto y esto y esto como que tranquilo o sea yo le decía no hay necesidad de gritar porque para yo decirte lo que te tengo que decir yo no te tengo que gritar ni ni alterarme porque la verdad convence la verdad no grita hay un artista dice que se te acusó en un momento y que te robar el flow así tranquilo ¿cómo se llamaba ese muchacho? alpachino alpachino ¿hubo influencia de alpachino o no? ¿cómo así? alpachino esto es sin censura la influencia que yo tuve de alpachino ha sido de Gofader Tony Montana ¿entiendes? el flow así ese es el único alpachino que yo conozco este chamaquito iba a la escuela conmigo si yo estudiaba en un programa que era para o sea vamos a ser real yo estudiaba en un programa que era para personas que tenían problemas ya sea en la calle o algo así de temperamento y vaina en cuatro meses tu vas a hacer el curso completo entonces ¿qué te digo? alpachino era un chamaquito que llegaba hasta con arena a la escuela ¿entiendes? todo lleno de arena era un chamaquito que lo que le gustaba era surfear la playa y yo no sé por qué de momento a él le dio con eso el problema el cuento él fue a mi barrio una vez a él lo firmó un tipo si y fue a mi barrio porque yo era su artista favorito aparte de que fui su compañero en la escuela ok cuando me convertí en artista el chamaquito pues buscó una firma de esa gente que firmó y te quiso quedar atrás y fue a mi barrio y entonces yo le dije mi pana yo no voy a grabar contigo en verdad toda esa represaria y toda esa porquería que él habló la habló también por mi culpa porque yo nunca debí de tratarlo así ok ya te estoy hablando me estoy me estoy yo también autocriticando no porque de alguna manera u otra a mi se me subieron los humos a la cabeza el que te lo diga no el que te diga no yo siempre me he mantenido firme eso es mentira y más viniendo del bajo mundo cuando uno viene cuando tú tienes cien pesos piensa que son mil y mil es un millón el chamaquito fue al barrio con este tipo que lo firmó y en verdad como dicen en Santo Domingo yo la que lo si es vi yo no quise grabar con él porque en algún momento el chamaquito se fue en una en sentimiento válido y permitido porque literalmente yo lo humillé y le dio con decir que el flow mío era de él te entiendo pero checate esto el hombre fue a par de sitios en aquel tiempo existía este personaje de la radio se llamaba Richie Richo y él lo llama y dice no yo soy el pachino yo soy el que al cángel le copió el flow y el tipo le dijo y mucha gente de la industria de verdad te lo copió guau pues si al cángel te copió el flow te lo mejoró cien veces por encima tú eres el que te tiene que sentir mal y normal tocamos aparte de aquí en alfoque sin censura porque aparte de que no hay censura hay puntos oscuros que la gente así le gustaría escuchar y saber de tu boca ya de una manera oficial que era esa del flow y que del pachino soltamos en banda polaco lo del microfonazo cómo se da eso fue eso fue algo arreglado o fue algo espontáneo que era leche mi niño cómo será lo del polaco la guerra primeramente y cómo termina polaco en una tarima en un coliseo fue el coliseo contigo ok yo yo te acuerdas dinoy de industria si yo todo el tiempo o sea polaco es de mis top 5 raperos favoritos yo crecí escuchando a polaco es lo que digo de todo el mundo yo me aprendí primero una canción de polaco antes de que yo sabí supiera que yo tenía el talento para componer una propia que te digo que te digo polaco llegó un tiempo que guau yo voy a decir esto y a lo mejor el hombre viene y se engancha en otros entiendes porque cada vez que yo abro la boca son oportunidades para los demás esto lo fue que si censura pagamos la cámara y nos vamos y ya entonces chequeate polaco antes de que yo me pegara polaco bajó al lugar donde yo estaba y nos vimos y ya le había expresado simpatía por el talento mío si ok pasó luego nos vimos un par de veces por ahí yo empezando o sea yo soy un artista novel yo un novel rapero empezando pues ya me veía mucha gente porque en sí yo no soy ganter ni matón ni nada de esto pero yo soy un chamaquito de la calle entonces cuando tú estás en el bajo mundo los raperos se meten mucho al bajo mundo a janguear ¿entiendes? como que les gustan los barrios polaco le dio con tirarme después de una entrevista que yo hice en Santo Domingo que de hecho está grabada y todo donde me preguntaron por polaco y yo dije que polaco sí historia un pilar del reggaetón pero que no era el momento de él que ahora me tocaba a mí desde mi punto de vista yo nunca le falté el respeto porque antes de eso si se busca la entrevista yo lo que... ¿lo elogiaste? ¿lo elogiaste? seguro le dije que era uno de mis raperos favoritos antes de entrar ahí antes de entrar luego digo que no es un momento que él está viejo ya que me toca a mí el hombre se agarró de ahí aparte de que para ese tiempo él lo firmaron en una compañía que era la compañía de Héctor el Fader sí Gold Star Music específicamente para eso o sea polaco le pusieron dos electrocho porque él lo ha revivido un par de veces entonces la última vez que lo revivieron fue exclusivamente para que me tirara a mí eso fue por mandato de Héctor el Fader ¿tú crees? sí, yo creo que sí ¿y de a qué viene eso de Héctor? yo, yo... ese hombre está en el mejor camino del mundo ahora que es el camino de Papá Dios no es fake eso ese ha sido el hombre que más me ha hecho la vida imposible a mí sin mencionar, sin montarse en un B y tú sabes por qué yo te lo digo a ti, B ¿qué te hizo polaco fuera de los escenarios? que la gente no sabe que... no, también polaco perdón, Héctor el Fader, perdón chacho, me dio dos galletas con pie hasta con mantequilla y todo ¿qué más? porque yo no lo quise saludar en aquel tiempo el terrorismo dentro del género era tan grande que la gente de la calle mandaba dentro de la música ok, ¿y qué más te hizo imposible? papi, cada vez que yo iba un show público, ya sea una fiesta patronal porque él estaba tan bien y cada vez que se daban cuenta que ese era mi carro venía alguien y me bloqueaba mi carro o sea, yo tenía que buscar otro carro para poder irme si no, yo no me podía ir y todo es por el miedo o sea, Stor el Fader, no estoy hablando... ya yo estoy hablando de un personaje que no existe él se llama Héctor Delgado está con el Señor, Dios lo bendiga Stor el Fader era uno de los personajes más malos que ha tenido la música urbana Stor el Fader era un exponente envidioso que carecía de talento propio carecía de propia personalidad era una persona muy acomplejada por su look era una persona que tuvo mucho poder en las manos y su complejo que él tenía con él mismo lo llevaba a tener esa actitud con los noveles raperos o sea, Stor el Fader era un tipo que si tú no lo saludabas en mi caso, ya él te quedó él hizo mudar a Don Omar, ¿no? de Puerto Rico literalmente sí te puedo hablar de eso y por qué tú sobreviviste a ese poder? porque yo nunca me quité, ¿entiendes? es como cuando tú llegas a una escuela nueva si tú te dejas meter las manos en la escuela nueva todo el tiempo te las van a meter porque ya saben que tú no te... entonces, ¿qué pasa? yo lo que hice fue, esto se regó tanto y yo le doy gracias a ese hombre por esas galletas porque después de ahí fue que mi carrera subió porque él literalmente me dio la oportunidad a mí de demostrarle lo que yo tenía yo nunca le bajé, yo seguí tirándole yo tengo muchos cortes que eran para él que salieron en canciones que se han pegado como cuáles? el pistolón, yo se lo dediqué mucho a él ok pero hay guerras que tú las has obviado? porque no me conviene ¿Kendo Caponi? ¿por qué? no me sacarle los gases ¿por qué nunca fronteaste con Cocuyuelo una tiradera? todo el mundo se quedó esperando eso porque las guerras son psicológicas yo te lo he dicho a ti muchas veces si, ¿dónde está Kendo ahora? se quiere retirar tiene 3 años que no pega una canción ¿sabes lo que son 3 años? está hablando casi mil y pico de días o sobrepasamos los días si yo lo hubiera tirado a Kendo ¿tú te crees que él se hubiera querido retirar? no manito, estuviera sonando entonces eso es lo que te digo es la psicología de que cuando yo tengo un una base de fanático mucho más grande que la tuya si tú me tiras y yo soy lo suficiente débil de mente y te contesto estos millones que no te conocen a ti yo les estoy abriendo la puerta para que sepan lo que tú tienes entonces tú lo que quieres es que yo te preste mis oídos y yo no te los voy a dar y una guerra ¿por qué? yo no soy uno de los tipos que busca guerras por payola, por sonido cuando yo haciendo buena música tengo mi sonido yo no tengo que tener... porque era lo mismo era lo mismo es lo que te digo yo le respondí un par de veces ¿en cuáles canciones? a ver cuál fue la que yo le dije un par de cosas ahora viene él y me llama y me dice me tiraste, nunca me di cuenta en Feliz Navidad hubo una Feliz Navidad que yo le mandé un corte es que lo mío era no dedicarte un tema tú te tirabas tus cositas entonces tú no perdiste una guerra, se podría decir no, no creo y volviendo a traerlo del polaco no creo, no creo ¿cómo fue el Choli? ¿le dien dinero a ustedes? no, el Choli era hasta el sol de hoy cuantos años de carrera son 20 y no ha tenido su propio concierto en la sala más importante de nuestro mundo pero ¿y cómo él llega ahí? ¿de quién es la idea? de mi mamá ¿pero cómo, hubo un pago? no, fue pago, el pago era el subirse a un escenario que nunca se había subido tan grande, o sea... ¿y de dónde viene el micrófonazo? era algo, fue una estrategia ¿el micrófonazo? no, preguntarle a él si quién de estrategia yo de estrategia no le aguanto un golpe a nadie el diablo, un micrófonazo estratégico te voy a dar claro era, era un negocio que había, que se iba a correr porque, él iba a ir al concierto y... él iba a decir, yo no vine a tu concierto a tirarte, porque todo el que vino yo no soy bruto, todo el que está aquí vino a verte a ti, o sea que todo el que está aquí me va a escuchar favorece por ti él no siguió el libreto entonces se supone que yo le contestara para que la gente, yo no he dicho esto en ningún lado para que la gente gritara yo le diga, ok, pues ya que tú no quieres cantar aquí porque es cierto, este es mi público yo te invito aquí frente a estas 14.000 personas que vamos a hacer un concierto tú y yo Arcángel versus Polaco que vengan los tuyos y que vengan los míos que iba a ser el negocio de la vida para él porque él solo no va para el coliseo o sea, pues discúlpame, no me venga a tirar Polaco no va a pisar el coliseo de Puerto Rico antes de llenar un choli lo vuelan allí en Puerto Rico, el funeral del... yo le cargo la caja si quieres ok, continúo hey, no estoy diciendo nada, estoy diciendo mi opinión nada malo, vuelvo y te digo, te digo que te respeto tú eras el monstruo pues el hombre se salió de control él me tiró, yo le tiré la gente lo aguchó, no le gustó ya se subió a la tarima ya el que él se subiera a la tarima no estaba en el libreto o sea, tú te subes a la tarima, me empiezas a decir cosas yo mismo, yo le dije tú sabes que si tú me tocas aquí eso está el vídeo, tú sabes lo que te va a pasar o sea, solamente un estúpido va a querer tocar al artista del show cuando las primeras dos filas del coliseo son mías o sea, esos boletos son míos de los malocoritos tuyos ya sean para familia o amistades ahí estaba toda la banda de la maravilla o sea, tú te atreves a jalarme una trenza frente a la gente mía tú no viste que la gente brincó yo no tuve que tocar al hombre, yo solamente lo bendije estamos benditas y te arrepientes de haber hecho eso, real te arrepientes él tiene familia e hijos que pueden ver eso por la eternidad en el Instagram, no? si, pero por un lado no, porque si no lo ven los hijos de él lo iba a ver el mío entonces, para que llore la mía, que llore la tuya entonces, tú hablas de que tú nunca has perdido una guerra lirical no lápiz consciente, rapero dominicano que en un momento tuviste beef ¿por qué le tiraste tú al lápiz? porque es real este está grande, esto hay que mecerlo, grande este niño está grande un ejemplo, no a Kendo, no a Coscuyuela, pero si a lápiz el que menos negocio ha significado para que tú veas, que yo lo que te digo son psicológicas porque, si nos ponemos a comparar aunque Kendo sea un cero a la izquierda Kendo representa más negocio en una tirajera que el lápiz Coscuyuela también y sin embargo, yo nunca le tiré a este tipo y le tiré es que él me faltó el respeto en una emisora, o sea, tú a mí no me conoces estamos hablando de un tipo tan incrédulo que hasta el sol de hoy, los otros días, se atrevió a decir en una entrevista que yo fui a la República Dominicana a conocerlo a él y a grabar con él cuando el recuerdo que yo tengo del lápiz fue que me lo llevaron al Hotel Clarion y duró 4 horas esperando a que yo bajara a conocerlo todo sudado lo vi, lánguido, lánguido, lánguido él sabe, cuando él usaba los rolitos, que los dientes le salían para afuera y que él te dijo cuando te vio ese día a fuego, y respeto, a fuego, era lo que decía, a fuego yo lo conocí, el hombre de fanático, porque cuando yo fui a Santo Domingo, a mí me lo presentaron a él, yo no lo conocía él fue al hotel sabiendo quién era el hombre pero había escuchado la música tú de él? no tampoco nunca o sea, él me lo presentó, ¿sabes quién me habló de él? Jaín Jaín López Jaín López sí entonces, eh quiero sonar con el lápiz cuando escuchaste la tiradera de él, ¿qué pensaste? muy dura hasta el sol de hoy yo pienso que esas son de las mejores canciones en total que él tiene ya se mezcla el comercial, si tiene una que otra que valga la pena y todos los rap que él tiene, yo te diría que se partió el lápiz es una de las mejores canciones que él ha hecho no, 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 quiere sonar con el lápiz pues, se partió el lápiz el tú a ver, la verdad, quiere sonar con el lápiz cuando lo escuchaste, que dónde tú estabas, qué pensaste, qué hiciste dónde era que yo estaba, yo estaba en Santo Domingo porque él tiró al otro día ajá él tiró al otro día, después que salió, se partió el lápiz con Vaquero él no duró ni dos días en contestar y tú se la diste ahí para que tú veas quién era que le hacía falta el sonido el sonido le hacía falta a él incluso el único que se benefició de esta guerra fue él porque yo no gané más fanáticos por tirarle a él él sí incluso los fanáticos de él son tan incrédulos que él dice, ah, el lápiz te ganó el lápiz qué pero cómo tú le vas a ganar a alguien que hasta el sol de hoy viaja más que tú cobra más que tú tiene más éxito debajo de su brazo que tú o sea, yo lugar yo vivo a lugares que el lápiz está condenado a verlo por cable te veo o sea, a mí no me gusta menospreciar a nadie él tiene un álbum de latido que shorteó en billboard ¿el charteó dónde? en billboard ¿el charteó? sí yo vi un artículo algo ahí ¿tú has escuchado el álbum de él? mi amor mi amor no te quiero perder tú eres mi única mujer señores, este micrófono recoge mucho estamos sin censura entonces tú sabes lo que te digo oye, mi respeto a tan gran rapero pero que es una persona ¿tú crees que hay mejores exponentes que él en República Dominicana? sí, todo el tiempo te lo he dicho dime un par de nombres son mejores que el lápiz ahora mismo 2017 Mozart Lapara Don Miguelo su misma nemesis de todo el tiempo vaquero ha sido y va a ser mejor que él todo el tiempo musicólogo en libros mírame Jainita miro para el cielo poeta el poeta callejero es 40 veces mejor que él ¿tú te recuerdas de las líneas? deja que llegue del norte para comprar cuenta de bancos ¿qué tú piensas el día de hoy? 2017 casi eso fue en el 2007 ¿verdad? 2007, 2008 qué sé yo, por allá atrás yo estoy esperando eso porque él ha bajado de aquí un par de veces ya un hombre que ha ido hasta para Europa y todo esto tú has ido al norte varias veces yo se lo pongo fácil si él no quiere salir del país a sentarnos en un banco en Santo Domingo hay Banco Popular ¿verdad? sí lo podemos hacer allí allí mismo local yo llego vamos al Banco Popular que ahí hay algo sí y con esa yo se la hago a él ¿tú crees que él tenga tú crees que él tenga las condiciones para romper internacional? porque tú tengo una liga internacional y tú sabes condiciones vocales condiciones de imagen condiciones musicales no, él no es yo se la doy a él vuelvo y te digo él es uno de los pilares de su movimiento hay que respetarlo ajá pero él no es el tiempo de él él no tiene la propuesta musical para llamar la atención a nivel internacional se le ha hecho difícil a personas mucho más talentosas que él imagínate una persona limitada a hablar de algo y con una voz la voz tuya es para rapear cantando es mejor que tú cojas ponte a vender plátanos porque es que esa voz suena de eso los plátanos lleva los plátanos eso es voz de eso no es para cantar entonces a mí me molesta algo porque él todo el tiempo ha criticado que tú eres comercial yo soy verdadero hip hop que si lo otro parece que tu hip hop no te está dando mucho de comer que tuviste que hacer música comercial y de la mala de la mala porque los coros que yo he escuchado de ese caballero yo creo que el hijo mío los entona mejor entonces dime eh Manin no hay matemática como es el alfa no hay forma él dice que él grabaría contigo si sería una canción que tocara millones de corazones bueno si esa canción se llega a dar créeme que en el coro es donde yo menos lo quiero a él no hombre desde ahora lo digo lápiz tú no vas a cantar el coro pero tú grabarías con él yo soy tan fanático del movimiento de la música urbana dominicana de hecho yo me considero hasta parte de él porque si soy dominicano también si y tú ha participado muchísima ah que yo por el bien del género lo hago pero vuelvo y te digo ni una canción conmigo para lograr que ese señor pise tierras internacionales como un artista exitoso ya con eso te lo digo todo no podemos hacer un álbum juntos tú te imaginas un mixtape de arcángel y el lápiz ni eso yo puedo hacer diez temas con el hombre y el lápiz no va a llamar la atención en aguas internacionales no me gusta subestimar a nadie pero no él no es el elegido en el mundo de la música porque tú crees que los dominicanos realmente no hay un internacional real antes yo te decía que era por falta de disciplina y que falta ahora equipo equipo de trabajo hace falta un artista tú puedes ser talentoso pero solo nadie lo hace la virtud mía es que a mí me gusta delegar yo trabajo con personas que de alguna manera u otra saben más que yo yo lo que sé es componer meterme en un estudio y cantar en vivo yo no sé de estrategias en la república dominicana hay muchos artistas que quiere componer interpretar manejar son se buscan ellos mismos ellos mismos quieren buscarse los shows ellos mismos quieren la imagen cuando tú te conviertes en un artista grande lo grande que te hace a ti no es tan solamente tu talento el equipo es tu equipo de trabajo cuál ha sido la desilusión entre los artistas dominicanos más grande que tú tienes el día de hoy con el poeta callejero porque es personal porque es un disparate que se inventó una vez una porquería que salió de la mente que dijo él si yo te cuento manita en verdad vamos a dejarlo a él un poquito que dijo poeta tú sabes lo que él dijo qué dijo yo no sé dónde se no olvídate Gabriel yo te quiero mucho pero desde ahí yo te corté porque es que tú no puedes ser tan bochinchero y tan mentiroso próxima pregunta con Pina cómo está la cosa está bien a pesar de todo hemos logrado tener una relación profesional a nivel ¿en el negocio de ustedes Él está ganando gak ¿no? desde el día uno O sea no 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 él está ganando desde el día que yo firmé un papel sin hacer un show porque no vamos a alcanjo en premios internacionales real ¿cuántos premios tu tienes? yo yo tengo un premio que me mando Youtube los otros días la plaquita Sí, yo tengo la plaquita de medio millón Sí, yo tengo la plaquita de cien mil Porque tú, tú, tú Un artista exitoso, señores La canción tuya que más me gusta Por amar a ciegas, señores Eso te sacó a ti, ¿no? Ese mismo año me nominaron como revelación del año En los premios Lo Nuestro Que tú escribiste algo en esto y en Instagram En donde tú tocaste esa parte Que hay disqueras que han invertido millones Sí, pero no le pueden comprar el respeto y el cariño del público Todo tiene un valor Todo tiene un precio en esta vida Y esta tuya ¿Qué tú prefieres? Respeto, dinero Más que Esos premios, esa vaina Si fuera por mí, yo no fuera famoso Porque la fama lo que trae La fama va acompañada de envidia, malas vibras y todo eso ¿Cuántas personas te pasan por lado Y son millonarios Y si no tienen fama, a ti no te importa Averiguar la vida de él, meterte en la de él Ese tipo puede hacer lo que le da la canalla A ti no te importa, porque ante tus ojos Él no es nadie Pero él tiene Eso es lo importante O sea, para mí no hay mayor premio Que cuando yo haga un show Se me llene Y no lo tenga que cancelar En un momento los colombianos Le dieron capu y no te abaje Con el reggaetón No, nunca Yo nunca lo he visto así Pero que ahora entra el trap ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tú crees que va a pasar? Nada El público se educó Porque el trap existe Antes que el reggaetón El público urbano puertorriqueño Y los fanáticos de la música urbana Se están educando ahora Que hay otras ramas de música urbana Aparte del reggaetón Que también se puede escuchar ¿Y tú crees que el trap, la disquera al final Van a creer en este género? Seguro Es que ellos creen desde que era reggaetón O sea, la disquera Muchos de los disqueros Yo tuve conversaciones con gente Dura de la industria En febrero de 2016 Mariachi Está aquí Detrás de cámara Y cuando le hablé del trap Me arrugan la cara Y creo que el día de hoy Deben estar muy pensativos Ahora con lo que está pasando Con ese género ¿No? Tú sabes que a la industria No le importa nada A la industria No le importan los artistas Porque es que el artista Es lo más que sale O tú O te dejas usar Y saca los frutos Que se puede dejar De dejándote usar O si no No te dejes usar Que va a venir el otro Que se va a dejar usar Y ese es al que vamos A poner allí Entonces tú decides Tú quieres fama De donde yo vengo Yo no puedo firmar Un contrato por fama Yo trabajo por mi dinero ¿A quién tú no pasa Del género? Que tú no te caes bien Que tú haces canciones O negocios por hipocresía No con ninguno Yo no A mí el que no me gusta Yo no me lo como Y eso siempre ha sido Que yo he grabado Con dos o tres personas Que no son muy de mí Hay dos o tres Pero vuelvo y te digo Si yo los menciono aquí Eso les da algo Para que se agarren mañana Y ya Va a haber una noticia De la gueto Cuando te menciona ese nombre Esto es mi hermano Esa es la química perfecta De la gueto Eso es el exponente de música Con el que yo mejor me llevo Dentro de un estudio de grabación O sea yo Entramos al estudio Y no se sabe Quién va a hacer el coro No se sabe Quién va a hacer los versos Yo llego a de la gueto Y lo dejo solo en el estudio Cuando viro ya Es como que A veces a mí no me sale nada Y yo lo escucho a él Y ya yo tengo un pie forzado Entonces ¿Por qué no han hecho proyectos juntos? Así de gran magnitud Usted entonces Ah Yo no Yo no Tienen que irse Yo no Yo no No En aquel tiempo Pues yo no Yo me di cuenta Que estaban pasando cosas Con Con la disquera Que estábamos Yo tuve una visión Fue lo que yo tuve Una visión O sea yo tuve un hijo Primero que él Tuve responsabilidades Más grandes Primero que él Tuve que pensar en mí Porque es que es cierto En el lugar que estaba Nos estaban robando Yo fui el primero Que se dio cuenta Él se dio cuenta ¿Cuánto le diste a Zion Para tu liberarte Firmé por 5 mil dólares ¿Cuánto le diste? Que yo nunca había visto 5 mil dólares Uno encima de otro Billetes de 20 Manito Sí ¿Cuánto le diste a Zion Para liberarte? 350 mil dólares 150 mil dólares De abogados Pues checate el truco De los abogados Él quería medio millón ¿Sabes? Zion es un tipo Que mi respeto Siempre por la oportunidad Que me dio Después yo tuve que hacer Lo mío Porque Señor es un tipo Que una vez yo fui Y le dije Te voy a dar tanto Me firmaste por tanto Te voy a dar tanto Se me rió en la cara Y me dijo Que ya tú no vales eso Tú no eres la maravilla Y yo Ok ¿Sabes qué? En un año Yo voy a ser más grande Que tú en esta música Y voy a cobrar que tú Por el resto De nuestras vidas Y en 6 meses Se cumplió la profecía Que yo dije Yo pisé el centro De Bellas Artes Primero que Zion Y pisé el coliseo De Puerto Rico Primero que Zion Alcancé una cifra Que hasta el sol de hoy Él no ha cobrado Kiko yo te quiero Pero es la verdad No estoy diciendo Nada malo Es la verdad Y la verdad Es hija de Dios ¿Cómo fue la llamarte? Kiko Ok Él le dice Kiko Ok Gente Es la verdad Hasta el sol de hoy No hemos cobrado lo mismo ¿Y cómo te lleva con él? Bien Dentro de Dentro de la palabra Yo no sé si Yo no tengo nada En contra de él Él suele no llevarse Muy bien con la gente Y él suele ser Este es un tipo Que Y Darillán ¿Quién es realmente El beatbox del saquetón? Esto depende Como tú lo veas No yo no Esto estoy preguntando A ti Es que Yo te podría decir Que el beatbox Para mí Es Tego Calderón No Yankee No porque la influencia Mía es Tego Tempo Yankee Sí Pero si tú te pones a ver Arcángel Es un producto De lo que es Un Tego Calderón Bajito Un tempo Bajito Yankee es hype Ok Yo nunca he cantado así Pero él es el artista De más peso El reggaetón Es el artista Con más experiencia Y con más tiempo Siendo exitoso Dentro de este género Porque hay muchos artistas Sí Más de 20 años Siendo exitoso Sin parar Mejor negociante ¿Tú crees? También Es un visionario Y don Omar ¿Y don Omar? Tu respeto Don Omar Llegó un tiempo Que llegó a ser La luz de los ojos míos ¿Y qué pasó? Él no me respetó a mí O sea Él nunca me ha llegado Me ha dado el respeto Que yo me merezco Y llegó un tiempo Que O sea Mi propia gente Me decía Pero ¿Por qué tú Se la da tanto Un tipo Que no te la da Tanto igual? Y me decía Bueno no sé Porque yo soy un tipo Bien real Y mi respeto A quien se merece Respeto Pero don Omar Musicalmente No está pasando Por su mejor momento Y eso No lo digo yo Solo sabemos Todos Todo aquel que tenga Dos oídos Y sentido común Sabe que este No es su mejor momento Musical Yo te diría El talento está Hay que trabajar Un poquito más Pero de que se merece Su respeto Y todo el mundo Tiene que darle Su respeto A ese señor Y yo Y el coche Coche doble Yo tengo un coche doble Esos son los hijos míos Más grandes ¿Cómo así? Mis hijos Son mayores Dale para atrás ¿Cómo así los hijos tuyos? Explícame ¿Cómo así? Yo tengo Yo tengo Par de hijos Par de sobrinos ¿Por qué son hijos tuyos? Y por qué son hijos tuyos Dile Un Konani Yo estoy en La Perla Un día Un barrio Que a la gente De ahí Le debo mucho Por el cariño Y por el impulso Que me dieron Sí Me encuentro a Randy Randy me dice Contra Te estaba buscando Óyeme Tú le estás metiendo Porque Alcángel Antes de tener un video Y una canción en la radio Sonaba en el bajo mundo So que ya habían cantantes Que me conocían Pero no me habían visto Físicamente Ok En una Pues Randy Estamos ahí en la calle En un barrio Y él oye Alcángel Que si lo otro Y dicen Tú eres Alcángel Y yo le digo Sí coño Yo te estaba buscando Chamaquito Me cayó súper bien Y yo Por favor Wow Y es lo que te digo Me hicieron Me hicieron un daño Me hicieron mucho daño Ellos son uno De los exponentes Que en aquel tiempo Me llegaron a hacer mucho daño No por el contenido De su música Porque el contenido De su música Comparado con el mío El mío Todo el tiempo Ha estado por encima Ellos tienen un solo Estilo de música Que les queda bien Que es el perreo Esos son de los tigres Que no vas a grabar Nunca contigo Ya no O sea La última vez Randy me dijo algo En mi red social Público Acuerda que después Yo le subí una foto De Majin Bu Hablándole Y decir No me haga que yo Porque Lo que nos Oye Nosotros ahora mismo Estamos en la cima A nivel urbano Por encima De toda la raza Es por Por la ética De trabajo Que tenemos nosotros Si Si hay dinero Envuelto Y hay un por ciento Tú y yo no nos tenemos Por qué llevar bien Es más Podemos grabar Podemos salir En el mismo video Tú vas una hora Y yo voy otra hora Pero nos estamos Beneficiando los dos Si hay algo Que esta música urbana Puertorriqueña tiene Es que de alguna manera U otra Directa o indirectamente Nosotros nos ayudamos Porque tú sacas un álbum Y yo lo subo Si Apoyen a mi hermanito Tú y yo me puedo tener La guerra que sea Yo soy un tipo Que cuando yo arreglo La guerra muere Yo no activo Una guerra otra vez Digo por payola O por sonido Como los raperos dominicanos Que arreglan hoy Tres meses Se tiran otra vez Si Arreglan otra vez En dos meses Otra guerra Aparte dos No, no, no Yo no hago eso Porque es que eso no es Mi ética de personas No me permite ser así Yo no soy falso Estos chamaquitos Vengo yo y subo una foto Del disco de Farruko Apoyando a mi hermano Que si lo otro Porque arreglamos O sea, Farruko es uno de los tipos Que yo más respeto en esto Porque Farruko Farruko es un tipo Que viene de familia buena Muy decente ¿Entienden? Farruko no es un chamaquito De la calle De malos modales Y Farruko para arreglar conmigo Fue el único que se atrevió A ir a mi casa Solo Y yo he tenido que arreglar Aquí con artistas Que son Que ellos sí Y para uno arreglar con ellos Tiene que arreglar con ellos Y con 50 cabrones más Que llevan Porque no se sienten seguros Hablando con uno O sea, Farruko todo el tiempo Va a tener mi respeto Subo y viene y me escribe a mí Ah, ahora tú y Farruko Son los más hermanitos Jodio, hipócrita Y yo le dije ¿Qué tú te crees? Que yo estoy destinado A tener una guerra Todo el tiempo Con un ser humano ¿Se puede hablar? ¿Entiendes? Nos podemos dar respeto mutuo Yo arreglé mis diferencias Hace años con Farruko De hecho Farruko Fue una victimita mía En una de esas navidades Pero baby Claro que eso pasó Y Y Dos semanas Antes yo había subido El flyer Del CD del Ok De Roses and Wine Ajá Apoyando Ya finalizando Están los foques Sin censura histórico Eh Tu compañía Flow Factory Talis ¿Qué negocio hay con Talis? Con Genio ¿Qué pasó? Genio El gordo mío Genio es un tipo Que yo lo quiero mucho Siempre lo voy a querer Genio el negocio Que hizo Nunca fue conmigo Ok ¿Con quién fue? Fue con una de las personas De mi equipo de trabajo Esta persona De mi equipo de trabajo Se me acerca Y me dice Ayúdame en este proyecto Ya que estamos trabajando juntos Ayúdame Y después vemos Pero yo Personalmente Nunca hice un negocio Con Genio Yo a Genio Lo ayudé Todo el tiempo De corazón Tuviste que Acá contigo mismo Hablé Para meterlo En par de temas De Santo Domingo Claro que sí Lo logramos meter Yo traté de hacer Muchas cosas por él A lo mejor no se sintió Augusto de la manera Que se le estaba trabajando Nosotros teníamos Una visión para con él Él tiene otra Hasta el sol de hoy Y él sigue muy fiel A su visión Yo respeto Todas esas personas Que se quieren ir Por su camino Y quieren hacer Su propio camino De hecho yo Hablo con el pueblo Todos los días ¿Y Tali? Tali estamos en eso Estamos en eso Yo te diría Que Tali En cualquier momento Ya Yo estoy trabajando Un mixtape con él Se llama Lama y Goya Ok Estamos trabajando Un mixtape Como de 6 De 6 a 7 temas Para la calle En conjunto Y Tali es un Es un chamaquito Que todo el tiempo Fue una sombra ¿Una sombra? ¿De quién? De Mesías Ajá Sí Porque Cuando Mesías se pegó Soltaron a Tali ¿Quién? Pero ellos eran un dúo Era Tali y Mesías Yo los conocí Siendo Tali y Mesías ¿Y entonces? Y para mí Todo el tiempo Tali ha sido Más talentoso Que Mesías ¿Por qué? Pues más real Es más real Lo que Lo que sale De la boca de Tali Son cosas de verdad Ajá ¿Y de Mesías? ¿Tú no has grabado Con Mesías ¿Verdad que no? Ni voy a grabar Y es verdad Yo pienso que Porque yo diga Mi opinión Sincera De un artista Ajá Es lo que yo pienso O sea Cada que a veces Es un mundo Vivimos en un mundo Donde existe La libertad de expresión El hecho de que yo diga Que a mí no me gusta A Mesías Como artista No quiere decir Que yo lo esté criticando A él como ser humano Porque a lo mejor Es tremenda persona Sí Pero que a mí no importa Si tú eres buen ser humano No Yo no veo una canción Del Cángel Y Mesías ¿Tú sabes lo que pasa? Este chamaquito También La fama Se le subió La famita Muy muy rápido A la cabeza Él pensó Que todo el tiempo Él iba a estar ahí El mejor ejemplo fue Ozuna Le mandó un tema Y él no le hizo caso Ozuna Nunca quiso grabar Con Ozuna Ignoró a Ozuna Lo ignoró ¿Y entonces? ¿Sabes qué? Ozuna lo bloqueó Del Instagram Porque ahora es el momento De Ozuna Entonces tú tienes que Tener cuidado A quién tú pisas Al subir Porque cuando te toque bajar Te lo va a encontrar Arcángel 2017 Para cerrar Historia de un Capricornio Ares Ares es el nombre griego Del dios de la guerra Y la destrucción El cual es un disco Solamente de rap Y trap Ahí está el Gordo Allí en verde involucrado El Gordo es El autor intelectual De más de seis temas De la producción Entonces también venimos Con Bad Bunny Marvy Me llama Me llama Y el nene la amenaza Dímelo al nene Dímelo algo Ya la paz con el nene La paz este Yo nunca he tenido nada con él Es lo que A mí me llamaron Que si yo quería tirar En el Remy Yo lo hice Compartí con él Él me seguía Después que el Remy Salió Me dejó de seguir Ay concholay Pero tú sabes Que ese chamaquito A mí me gusta Porque cuando yo lo veo A él De alguna manera u otra Me veo yo Ocho o nueve años atrás Si Si yo me veo Hay que apoyar Hola Yo veo como un arcángel Bueno ¿Cómo es que se llama él? El nene El nene El nene no era yo Cuando yo empecé Yo era arcángel el nene Eso eres el nene ¿Está bien? Bien La influencia mía No se puede negar Ey La influencia mía No se puede negar Marvy Bad Bunny El nene la amenaza Arcángel La maravilla De la gueto Me llamas Producido por Marlos Peñalola Y en Estuvo también Luyan Tu hermano Luyan ¿Cuándo vuelve a ser DJ tuyo? Luyan Luyan no Cuando empezó la relación De nosotros Luyan No era mi DJ en vivo Después fue un invento Y yo hice Coño Vamos a meterte como DJ ¿Está contento tú Con la etapa nueva Que él tiene ahora? Sí Puede ser un DJ Khaled En español Él no Él es el DJ Khaled Yo fui que lo bautizé así Ah lo bautizaste Yo le dije Tú puedes ser el DJ Khaled Del reggaetón Tú puedes hacer muchas uniones Que los artistas por ego Nunca las van a querer hacer Luyan es el que está haciendo Las colaboraciones más grandes En la música urbana Ahora mismo Y es porque a Luyan Nadie le dice que no Yo todo el tiempo Vi esa visión Es mi hermano ¿Entiendes? Porque Si yo estoy comiendo Mi pana De mi plato Pueden comer todo O sea Yo tuve la visión De que yo sabía Que Luyan Aparte de ser un simple DJ Se podía convertir En un personaje Bueno Díselo Luyan ¿Quién fue que lo dijo? Él díselo Luyan Ya lo dice todo el mundo Desde que yo dije Díselo Luyan Todo el mundo le quiere decir Algo a Luyan Entonces está bien Y es un chamaquito Que trabaja Que yo Luyan llegó a mi vida En uno De los peores momentos Míos musicales Luyan cuando llegó Que me vio en un estudio En el estudio de Google Me dijo ¿Qué te pasa? No estás igual Y el ego que yo tenía es Yo me busco más que tú Esos chamaquitos Yo hago dos pares Ellos pueden hacer 25 Y yo me busco más que ellos Me decía Sí, yo sé Pero tú eres la maravilla Me dijo Manito Tú eres mi cantante favorito Y tú no estás dando Ni el 70% De lo que tú eres Vamos para mi estudio Al otro día Yo fui para el estudio Y la motivación Que me dio Este chamaquito De la noche a la mañana Tengo que ser bien agradecido Él no me dio mi talento Pero sí me dio Ese Me devolvió Ese ¿El hambre? No Ese poquito El ego es malo Pero a veces es necesario Sí Él me devolvió Ese ego Que yo había perdido O sea Llámese esa seguridad De que yo soy el mejor Y cuando yo me volví A poner la ropa Del mejor Porque él me piso Un uniforme Como que él me dijo Ponte esto Yo Manito Agarramos la calle Y desde el sol de hoy O sea Luyán Luyán y yo Nos vamos a morir juntos Él lo que no es Mi DJ en vivo Pero sigue siendo mi productor De hecho Todo lo que tú has escuchado Sí Mío Que yo no digo Luyán Yo no sé dónde lo grabé O sea que Luyán De alguna manera u otra Él no tiene que ser Mi DJ en vivo Para seguir Y aparte Pero le gustaba a la gente Esa química Le encantaba Sí Pero a la gente también Lo que le gusta Es las canciones Que yo canto Cualquiera puede tirar una pista Manito Entiendo lo que te digo Y no es Es más Desde que Luyán No tira la pista Luyán Se ha hecho más grande Sí Porque se ha hecho Se ha podido Desarrollar Como productor Y expandirse Y expandirse O sea Luyán llena de lugares Que artistas de reggaetor No llenan Luyán ha ido a discoteca Aquí en los Estados Unidos Y en la República Dominicana Pues yo sigo de estilo Sin censura histórico Casi una hora ¿Quién me quiere preguntar más? No es que tenemos Show New Jersey Gracias El show empieza Cuando uno llegue Sí, yo sé Pero el horario New Jersey No, seguro que no hay más nadie Me quieran preguntar No, no Ya no hay más nadie Esto fue a los Fox Sin censura Gracias No hay más nadie No hay más nadie